Con música de cantautoras cubanas y guión del actor cienfueguero César Alain González Herrera, Abracadabra protagonizó Misterio de Fantasía para el disfrute de niños y no tan niños. Nueve canciones de reconocidas exponentes de la música infantil en nuestro país, incluidas Belquidia López Fundora y Rosa Campos de La Perla del Sur, conformaron la mágica hora en que pequeños gigantes desbordaron talento y transmitieron un contundente mensaje a los espectadores. Los niños y los ancianos merecen y necesitan del amor, la atención y la paciencia de toda la sociedad. Abracadabra llega a los 18 años de fundada con sueños cumplidos y por cumplir, pero con el mismo objetivo inicial. Yo le agradezco a Abracadabra muchas cosas, gracias a ellos, una de las principales, es que me ha enseñado a bailar, a no tener pena, a ser yo misma. ¿Cuánto crees que has aprendido de los más grandes? ¿Crees que le aportas algo a los más pequeños? Pues sí, he aprendido que una de las cosas que he aprendido es ser disciplinado, muy disciplinado, y le aporto mucho a los pequeños enseñarles, y o sea, ayudarles a que puedan entender los pasos y las actividades que realizamos. Para mí esto ha sido muy bonito, lo mejor que me ha pasado en esta vida. ¿Qué le agradeces a Abracadabra? Bueno, yo llegué a Abracadabra y le juro, si no estuviera en Abracadabra, no fuera una de las personas más felices del mundo. Le agradezco a Abracadabra por abrirme tantas puertas, por sacar lo mejor de mí, por hacerme feliz día tras día, en los ensayos, en las presentaciones, por hacerme ser Emily, por sacar todo lo que tengo dentro. Salió un misterio de fantasía que yo creo que es pura fantasía, la verdad, y el público de Cienfuegos lo ha cogido de una manera tremenda. Estoy lleno de niños, repleto hasta el cuarto piso, eso es lo más grande. Eso lo soñé yo hace 18 años y creo que ya estoy viendo el resultado. Abracadabra quiere hacer más, Abracadabra tiene proyecciones muy grandes, solamente estamos esperando, como han visto en diferentes espacios que he hablado, la sede, nosotros no tenemos sede. Si el día que la tengamos, creo que va a crecer. Abracadabra va a crecer mucho, lo merecen los niños de Cienfuegos, lo merecen los niños de nosotros. Siempre digo que escribir para Abracadabra es un placer, porque todos los sueños que se te pueden ocurrir como escritor, se hacen realidad con la obra. Es un equipo de trabajo muy talentoso, es un equipo de niños muy talentosos, muy disciplinados y bueno, todo es posible dentro de este equipo. Tenemos muchos proyectos que se avecinan y bueno, esperemos que todo el público nos siga acompañando. Llegue a todos los que han formado parte del grupo, a su equipo de dirección y a Dustin, su guía, la felicitación y el agradecimiento de la familia Cienfueguera. Liz López García, Notisur.